Hola amigos de SDP Noticias, Antonio Atolini dio a conocer su renuncia como coordinador técnico de vinculación internacional del IMSS para buscar ser secretario general del partido de Morena y es que Movimiento Regeneración Nacional está por elegir a su presidente o presidenta y a su secretario o secretaria general que se encargarán de dirigir al partido rumbo a las elecciones de 2021. Estas elecciones son muy importantes para México porque son consideradas las más grandes en los últimos años de nuestro país, es decir, estarán en disputa la mayoría en el congreso, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y más de 2.000 ayuntamientos y una vez que estén los candidatos ya en campaña tendrán que operar con la secretaría y con la presidencia del partido. Lo que llama la atención es que todo parece indicar que Antonio Atolini tiene el camino despejado frente a sus contrincantes que no son figuras conocidas como la diputada local de Morena en la Ciudad de México, Donagí Olvera Reyes. Atolini, de llegar a ser secretario general, tendría en sus manos una gran responsabilidad y esto significaría un gran salto en su carrera política. Ahora, por otro lado, para la presidencia del partido suenan nombres de candidatos como Mario Delgado, Gate Cole Polensky y personajes que no habían figurado como Gibran Ramírez. Ahora, tanto la secretaría como la presidencia del partido deberán ser decididos por encuesta y el día de hoy el INE acordó los lineamientos que deberán seguir, entre ellos que la encuesta debe realizarse del 26 de septiembre al 2 de octubre y podrán participar militantes y simpatizantes de Morena y los resultados se darían a conocer el 4 de octubre. Tanto para la presidencia como para la secretaría deberán limitarse a seis candidatos. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Al tiempo. Yo soy Marta Solís, para el CDP Noticias.